Llegamos a vivir la experiencia aquí en el departamento de Santander, sí, en el Parque Nacional Chicamocha. La tan esperada hormiga culona. Si en Colombia buscas adrenalina y diversión, el Parque Nacional Chicamocha es tu mejor opción. Recuerda, somos un país de gente amable, diversa y acogedora. El teleférico, con una longitud de 6.3 kilómetros, cuenta con 39 cabinas para 8 personas cada una. Su recorrido inicia a 1.300 metros de altura, bajando sobre el río a 500 metros, y sube a Mesa de Los Santos a 1.700 metros de altura. Durante 20 minutos disfrutamos cruzar el imponente cañón y recrear la vista con tan hermosos paisajes santandereanos. Recuerda, tomar acciones sostenibles en tu día a día y en los viajes que realices. Siempre que viajes, de manera responsable, apoyas el crecimiento económico sostenible de la región. En la plazoleta de la Mesa de Los Santos disfrutarás de restaurantes, música en vivo, sitios para directar un exquisito café colombiano acompañado de un tradicional postre, llamativas artesanías, hasta una iglesia encontrarás. Sin dejar el mirador, donde harás fotos de postal del imponente cañón de Chicamocha. Yo soy William Medina, creador de Turismo Sostenible Colombia, y te invito a llevar un estilo de vida más sostenible. Sígueme en mis redes sociales y comparten mis videos. Y así podrás ser un embajador de la sostenibilidad en tu comunidad.